A pesar de tanto dinero y hasta cobrando impuestos anticipados, uno se pregunta, ¿y dónde está la obra de este gobierno? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? El presidente hasta ahora ha incumplido con 721 promesas que ha hecho. Eso es más que los honrones que dio Baby Ruth. Eso es más que los honrones de Albert Pujols. Pero al hacerlo, este gobierno se ha ponchado. Porque le ha faltado el respeto al pueblo dominicano. En Asua, el gobierno prometió la construcción de un hospital materno infantil. Y hasta ahora, nada. La construcción de un centro traumatológico I, nada. El centro deportivo comunitario de Sabanayegua, nada. El liceo de las Yayas, en Bauruco. La conversión de un polo turístico I, el balneario de las Marías remodelado. La extensión de la UAS. El remozamiento del hospital de Bartolomé, en Barahona. La extensión de la zona franca. La construcción de la carretera Barahona-Enriquillo. La UAS en Neiva. En Dajabón. El mercado de verduras. En la provincia de Duarte. La construcción de viviendas. El sistema cloacal. El hospital San Vicente de Paúl. La zona franca en Sabaniglesia. En el Ceibo. Habitaciones hoteleras. Obras viales. En Elías Piña. La presa de Joca. Destacamento policial. El estallio de Juan Santiago. En Espaillat. Construcción de hospitales. Centros educativos. De viviendas. En Alto Mayor. En Hermanas Mirabal. En La Altagracia. En La Romana. En La Vega. En Monseñor Noel. En Montecristi. En Monteplata. En Pedernales. En Peravia. En Puerto Plata. En Samaná. En San Juan. En San Pedro. En Santiago Ramírez. En Santiago. La presa de Amina. En Cienfuegos. Circunvalación de Navarrete. El Puente de la Canela. Las Mercedes. Zonas Francas. El rescate del río Yaque. El acueducto múltiple de Santiago. En Santiago Rodríguez. En Valverde. En la provincia de Santo Domingo. En el Distrito Nacional. En el 24. ¡Es para afuera que van! En Seguridad Ciudadana. En Seguridad Ciudadana. Que tanto preocupa al pueblo dominicano. El gobierno vive de improvisación en improvisación.